Ya está en fase de adjudicación el Centro de la Cirugía Mayor Ambulatoria, por lo cual el laboratorio se hace todavía más necesario y el cabildo con imetiza está colaborando intensamente, cosa que le agradezco públicamente. Por otro lado también viene lo que es el TAC, que va ahora mismo, teóricamente en el mes de noviembre, se pueden empezar ya a hacer los primeros trabajos para ir dando la formación, con lo cual mejoraremos el servicio. Y por supuesto hemos hablado de, en este caso, de seguir incrementando en personal y en especialidades. Ahora mismo son 17 especialidades, pero es que en toda la historia han sido más de 100.000 las consultas que se han hecho ya en este centro. Le podíamos al presidente del cabildo y yo trasladar el agradecimiento al personal, porque el compromiso es muy alto con la población. Muchos de ellos son de aquí del norte, con lo cual tienen todavía un mayor grado de compromiso. Y desde luego en esta época de verano también, donde con las vacaciones han tenido que hacer un sobreesfuerzo, pues también se lo hemos agradecido al presidente Caín de Dios. Gracias porque sabemos que hay un esfuerzo importante y que el principal activo de nuestra sanidad pública canaria son sus trabajadores.